bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de capricornio vamos a ver capricorniana vamos a ver capricorniano que es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza y con qué energía vienen hablando las cartas para usted amiga y amigo del signo de capricornio quiero recordar que capricorniana que las cartas del tarot son un oráculo un oráculo donde se manifiestan diferentes situaciones que pueden ocurrir en el transcurso del día de la semana o del mes quiero recordarte también que es importante entender que cuando estamos viendo las cartas del tarot es posible no quiero decir que todo el mundo sea así es posible que absolutamente usted esté llevando en este momento una vida apacible una vida tranquila nada fuera de lo cotidiano nada fuera de lo normal y por ende yo siempre les voy a hablar desde la franqueza si yo veo que las cartas no están manifestando nada del otro mundo para la gran mayoría lo que pasa es que también hay que entender que en el caso de las cartas del tarot y en el caso de ver a tantas personas yo no es que tenga muchos seguidores pero obviamente yo estoy sobre los 120 mil seguidores pero hay más de 280 mil personas que ven mis vídeos que quiero decir con esto que hay más del 56 por ciento que no me sigue pero que ve diariamente mis vídeos sus razones tendrán no vamos a entrar en no sé por ende puedo entender que hay personas yo quiero que ustedes entiendan esa parte del horóscopo porque hay personas que a veces responden algunas cosas que tú dices no es normal esta persona no debe estar bien en el horóscopo cuando te conecte conecta contigo tú sientes el mensaje podemos haber mil personas pero tú sientes que ese mensaje es contigo así es sencillo la energía que se te manifiesta si usted siente que el horóscopo no es como usted no te llamó la atención yo no te gusta desecharlo desechar lo negativo siempre debes desechar todo lo negativo que se manifieste en las cartas eso es sumamente importante pero jamás des nada por perdido si a usted le dicen mírate mucho cuidado que te puedes quedar accidentada o accidentado con tu vehículo y usted sabe que va a viajar el fin de semana a usted no le cuesta nada mira hacerle una inspección hacerle mantenimiento porque porque de repente usted mira estaba floja la manguera tú te imaginas no hubiésemos quedado asientado se revienta el motor o sea es una alerta si a usted la carta le dice no ande altas horas de la noche en la calle y usted tengo una reunión y son las 3 de la madrugada y usted se puede quedar en esa casa quédese y váyase cuando amanezca evita de cualquier situación porque para eso están las cartas para predecir al ver hacer alguna advertencia eso es lo más importante miran eso que yo quiero saber cómo está mi relación con mi pareja entre la gente siempre se deja llevar por eso bueno yo puedo decir que si veo un 3 de espada que hay una tradición pero resulta que en ese momento no es como usted porque de las 100 mil personas solamente 15 mil están traicionando nosotros están felices eso es lo importante pero también quiero recordarles y compartir con ustedes ya vamos a empezar con el horóscopo quiero recordarles que este si se quieren realizar una consulta personalizada me pueden escribir escríbanme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 982 6361 muchas personas me estuvieron preguntando el porqué yo no había hecho más rituales y con muchas me he comunicado a las que les tengo confianza y voy a aprovechar la oportunidad de compartirlo con ustedes me encanta hacer rituales me encanta hacer rituales pero los rituales generan tiempo y gastos porque yo tengo que salir a comprar ustedes saben que en mayo yo en miami y aquí las cosas no me quedan al lado punto no vas con solo sitio si en esta perfumería no hay y aquí siempre venden casi lo mismo casi todas las botánicas aquí casi todas las botánicas que están aquí en florida venden puras cosas santorales para los santeros los paleros no venden cosas para nosotros que trabajamos la nueva era muy poco probable ver qué pregunta por ejemplo yo he preguntado mirando consigo unos discos de ágata y quiero verlos porque según los colores de cada disco te trabaja con cada órgano no tengo este o no tengo no no sé qué es eso o sea que va a ver todo lo que eso opera y una gran cantidad de cosas religiosas pero la lo todo lo que tiene que ver con la nueva era no lo va a igual que el tema de algunas esencias que para nosotros son importantes para ellos tal vez no entonces uno se pone a buscar darle vuelta y resulta que no como que el mensaje no llega cuando yo reviso ese ese ritual me hacen escribir 500 600 700 personas y ustedes me ven a mí con el hijo mío con mi esposa y escribiendo porque no le gusta su trabajo y a la hora de del ritual no llega nadie y te das cuenta que de las 700 personas que metiste el ritual no llega a 400 y pasan días tú dices bueno en cualquier momento lo va a ver tampoco ni siquiera se acercó a verlo entonces imagínese usted está cargando cargando el peso de alguien para intentar ayudarlo y que la persona no le importe al principio te lo pidió cuando usted le está ayudando entonces ya no hay un agradecimiento ya no hay una visualización ya usted siente porque yo no quiero que usted me lo agradezca eternamente pero por lo menos quiero que veas el vídeo de que tengo se haga constancia de que yo hice el ritual entonces uno pierde la 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 bueno pero capricorniana capricorniano vamos a comenzar contigo con las cartas del calor 9 de basto caballo de oro 7 de basto la carta del mundo prepárate amiga y amigo del signo del capricornio porque te viene prepárate porque veo la firma de un contrato de un convenio veo que vas a asistir a una reunión de trabajo pero veo que te van a llamar de una empresa veo que vas a veo que vas a llevar un informe veo que te vas a tener una reunión a nivel laboral y esto es muy importante para ti amiga y amigo del signo del signo de capricornio porque o te van a dar un trabajo o te viene un aumento salarial o se va a implementar algunos cambios dentro de la compañía y tendrán tomando en cuenta entonces es importante lo que te estoy comentando veo también el mundo 7 de basto 9 de basto caballo de oro vas a tener en cualquier momento una reunión con la junta de vecinos con la junta de condominio o se van a recubrir un grupo de personas porque veo algunos problemas en el sector donde ustedes habitan o viven yo no sé si hay problemas con porque mira que pasa aquí habla de una reunión de vecinos de una reunión de la junta de condominio para solventar una situación bastante incómoda con algunos animales o con algunos problemas con los hijos de algunos propietarios no sé si es que están haciendo algo que molesta a la comunidad mucho ruido generan violencia o que están soltando a sus animales y sus animales hacen sus cosas veo que vas a ir a una reunión y vas a tener que tener cuidado a la hora de hablar con las personas que están allí y con las otras personas que después vas a tener que llegar a un acuerdo veo que el día de hoy con la carta del mundo has estado pensando en comenzar a estudiar estás en una etapa en tu vida capricorniana capricorniano que estás pensando en comenzar un trabajo comenzar un proyecto o comenzar a estudiar también veo que hoy vas a salir a comprar algunos artículos para el hogar trata de no gastar o de no hacer gastos innecesarios compra te lo digo de corazón lo que realmente necesitas no malgastes el dinero veo capricorniana capricorniano que cuando veo la carta del mundo me da risa porque lo visualizo veo a una mujer o veo a un hombre que cuando usted sale se te pavonea imagínate capricorniana capricorniano quiero que abran los ojos pero cada vez que tú sales tienes una vecina o un vecino que intenta como agradarte te intenta como seducir sabes la forma en que te mira la forma en que te observa las cosas que dice los comentarios pero ten cuidado con tu pareja porque te puede generar un problema hay como una especie de picardía yo siento capricornio que tú te estás manejando últimamente como con alguien tú te estás manejando una picardía como estás mi amor tú estás bella hoy bebé que puedo hacer por ti cuenta conmigo para lo que tú quieras te veo adulando a una persona y envolviéndola con con ese poder de la palabra y ese poder del convencimiento y capricornio de mucho cuidado que vaya a tener algún problema con tu pareja eso es importante tampoco vamos a andar por la vida porque yo le voy a decir algo a quien no le gusta que por lo menos una persona se fije en usted no que te falte el respeto pero una persona que te diga vecina buenos días qué hermoso está usted hoy eso vamos a dejarnos esa mentalidad tusa no 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 diga como está claro siempre manteniéndose desde el respeto pero es como que usted yo sé que usted me va a decir porque estamos en una época donde no es que yo no hago eso pero lo piensa pero lo piensa entonces yo no le estoy diciendo que usted vaya por la vida mira mi amor no 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 jamás pero a veces sentir que le traten hola mi amor buenos días cómo estás pasa adelante te hablan las puertas cómo estás te hablan una caballerosidad una dama o sea pero bueno seguimos con las cartas caballo de espada alguien se va a ir de tu vida capricorniana capricorniano yo no sé si es tu hijo tu hija tu pareja tu padre pero dice alguien se va a ir de tu vida o alguien se fue de tu vida y te dejó como y se fue con rabia con molestia y tú sientes que a esa persona te la quitaron cuando yo veo escúchame bien vamos a interpretar un poco el tema de la carta el caballo de espada esta persona se fue molesta y no se fue porque quiso entonces será capricornio que usted estaba teniendo una relación con su pareja o con una persona y de repente alguien lo sacó de tu vida ¿será que usted tuvo una persona y esa persona salió de tu vida con problemas ya sea porque la persona era agresiva ya sea porque la persona era tóxica ya sea porque la persona era problemática o porque simplemente alguien hizo algo a nivel espiritual como para que ustedes andaran en una sola discusión es un solo problema déjame decirte que está la carta de la fuerza ahora observen las cartas las cartas hasta ahora es lo que yo les comentaba si yo tengo un 9 de basto un caballo de oro un 7 de basto una carta del mundo ¿qué negativo les puedo decir yo? el 9 de basto habla de algunos fenómenos dentro de la casa pero sobre todo a nivel espiritual que de repente tú sientes que te mueven las cosas vas a sentir que te mueven la mesa vas a sentir que pero si yo deje esto aquí ¿por qué ahora no está? ese tipo de situaciones como que algo te respira hay una situación a nivel espiritual ahora el 9 de basto también habla de una preocupación por alguien de la familia por alguna enfermedad pero más allá de eso es algo que está allí el 9 de basto un resfriado un dolor de cabeza un malestar allí caballo de oro o sea prepárate prepárate porque el caballo de oro dice que en cualquier momento te puede llegar un dinero o te puede llegar una sorpresa es más habla de que alguien te va a enviar o te va a cancelar un dinero prepárese porque usted va a hacer un pequeño negocio una pequeña inversión alguien te va a decir mira vale vamos a imagínate que yo estoy contigo alguien que dice mira vamos a limpiar una cocina y nos ganamos una platica rapidito o vamos a vender esto eso es lo que dice o mira vas a vender te voy a dar para que vendas unos labiales una pintura para el cabello y usted se gana su dinero eso es entonces las cartas no me están diciendo nada totalmente negativo la carta de la fuerza me habla de la constancia la batalla la luz el sacrificio vamos a darle like al video importantísimo el like del video después tenemos la carta del 6 de basto la carta del 8 de oro la carta del 8 de basto entonces esto habla mayormente en algunos arreglos del hogar pero cuando yo veo el 8 de oro 6 de basto y 8 de basto el 8 de basto con el 8 de oro me dice piensa las cosas bien piensa bien las cosas y lo que me está diciendo es que vas a coger un dinero vas a hacer un mercado vas a comprar algunas cosas que necesitas para tu casa vas a poner al día algunas facturas que tienes pendiente vas a pagar unos meses atrasado o vas a pagar unos vas a adelantar algunos meses vas a poner al día tu situación económica actual el 8 de oro es cancelación de dinero ahora también habla de que hay una situación a nivel familiar con no sé si es tu mamá o tu papá o una hermana o un hermano o un hijo o una hija que te va a pedir un dinero o usted lo va a pedir para comprar algunos medicamentos para comprar medicina comida o algo que usted siente que necesita la carta de la luna vamos a evitar la carta de la luna marca traición y sobre todo marca cuidado con los hijos cuando yo veo la carta de la luna lo primero que yo levanto la mirada es hacia con quien está hablando mi hija o mi hijo con quien se está comunicando con quien habla que tipo de compañera que tipo de compañeros tiene para yo estar cuando nos conseguimos esos compañeritos agresivos o sea aquí hay que tener cuidado porque aquí no te sorprenda que tu hijo llegue con la punta del lápiz clavada o cerca del ojo oye por lo que sacaron el ojo hay que tener cuidado con el tema de los hijos no dejarlo en casa ajena tener mucho cuidado con el tema de los hijos tener mucho pero mucho cuidado en la parte sobre todo en la parte de la familia del hogar que no exista abuso maltrato falta de respeto que ellos nos estén jugando con materiales o cosas peligrosas que no vayan a jugar con la candela o sea cuidar y estar pendiente de los hijos básicamente es eso básicamente es eso porque la carta de la luna aquí fue donde los perros se convirtieron en lobo a causa de los lobos o sea los lobos le dijeron mira no seas tan pendejos vamos a cazar acá estás tú sirviéndole a nadie ven te vamos a cazar vamos a matar gente entonces como que hay que tener cuidado con esa situación esa es una historia bien interesante que aparece en unas cartas y es porque cambia la persona una persona que usted ve hoy una persona sana tranquila y de repente al siguiente mes lo ves con una actitud totalmente extraña vistiéndose de negro hablando cosas que tú no entiendes entonces como que hay que tener cuidado con eso el emperador tarde o temprano las cosas te van a salir como tú quieres mira Capricornio yo no te voy a quitar más tu tiempo que Dios te bendiga que Dios te ampare tu número de la suerte porque tus cartas han salido bien tu número de la suerte es el 5230 sencillito 5230 que Dios te bendiga y nos vemos mañana y nos vemos mañana